Aquí en el titulo 94 Hoy voy a hacer un combate de SummerSlam El gran combate Bueno, el combate que todos estabas esperando Undertaker contra Brock Lesnar Undertaker salio en Battleground Cuando estaba Bueno, en el combate El titulo de la WWW Salió Y ahí sacó el combate Porque Undertaker atacaba a Lesnar Y ya, bueno Porque con Undertaker Ya tengo Valencia, claro Y como Lesnar le quitó la racha En Castlevania Pues ahora en SummerSlam van a luchar los dos A mi me gustaría ganar a Undertaker Pero vamos a pasar Que es muy largo la entrada Porque Brock Lesnar, la bestia A mi no me gusta mucho Aunque aquí Es el campeón de la WWW Se me ha olvidado cambiarlo eso Desde el último Última simulación que subí Ahí se quedó Vamos a ver si yo puedo ganar Se me ha olvidado ponerlo en Epic El combate Pero bueno Intentaré hacerlo lo mejor posible Y a ver si puedo ganar Ok, vamos allá Una Vamos, muy bien Lesnar Voy a tirar solo Una RING Ahí Inmersión buena Ahí una patada A ver si hay que atacarlo rápido Si no Te hace Super City Y ya no puedes hacer nada A ver si hace Super City No se me da Vale, a ver cuánto se aguanta Undertaker Porque Rolling se aguantó 13 Hasta que salió El... El de este no se lo sabe hacer eso Subplex y no Pero bueno Aquí en el juego no es así Así que... Ah, que molaría que fuese así en el juego Uy Así No Venga Venga Cargo No se por qué se está parado ahí No, que no No Uy Tarde y no se entarde No, 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 no No, no, no No puedo pararlo Uy No, no, no No, no Aunque no se me le hubiera puesto También hacer Rolling Porque sería una triple amenaza Y que sea por el título Tenia que ser Porque Rolling en el momento No tiene combate Ahí inmersión Ahí pinzas en la espalda Otro Otro Y suplex Y yo voy a saltarlo y... casi se aparta no, ahi que tal, ahi llevo aquí en el juego una mala raza que no puedo ganar ningún combate, no se que pasa y yo que esta en legenda para... para eso esta en legenda y no puedo ganar ninguno, no bueno, desde hace tiempo es que abrimos este no ah, no lo se ha gustado, no lo se ha dado no lo se ha dado vamos ahi, aquí no eh, vale, no ha salido R2 ahora si me han dejado hacer el lazo uy a ver yo te hago donde va ahi, ahi no, no ahi, ahi si me lo siento, ahi y baby2b no, espero que sea creo que se me ha masi esa y toma lazo ahi no, no, por la cosa lo pido uy casi, casi, lo pido a tiempo voy a poner las puertas ahi y me hacen suples y me hacen suples y me hacen suples vale si, no me han dejado pegar en la firma y ya y ya dos brazos solo puedo hacer eso y esto y esto no, va, levanta, venga aquí uy, voy a contra la esquina otra vez no 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 uy, 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 uy que esta regonada lo mismo eso no da bien vale ahi va que es un poco internacional a ver ahi que es de navarra y y choqueta van a grabar el tabaco que viene el topstone no, no viene y dete me quita el remate y me sale el movimiento personal deberá de salir el remate pero bueno ah, no quiero echar fuera del... no y ahora por 2 vamos ah, no, no, la llave no uff, me lo voy a quedar cerca no, vale uff, bien, bien, bien no la cuenta lo suelta no, no eh, eh, no fuera, va ven fuera ven aquí, ven no, no, baja, baja ay, ay contra la barricada viene barrera me estoy mencionando va, 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 va rompe cuello ahí tira no una una cuatro ah no, no hay tiempo cinco sube, ah sube ay, no sale no cuenta no 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 ah va, levanta corre, levanta que viene la bestia no eso es lo que decir yo, eso uy, que no me hagan un muñeco menos mal joder, nada, eh, no puedo hacer nada pero para allá no quería no 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 suplex de broguez no 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 buena está buena no ahí estamos y ya no me ha hecho mucho pesadilla uy, no inversión, no inversión, no inversión ahora, menos mal ahora le hago ya el topstone, le quitaba la inversión y topstone uy estaba con la palata ahí y y ese ruido ya me ha dado cuenta que está tratando el top ahora no puedo hacer inversión no, no 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 ya está, se acabó si no 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 se acabó pero bueno así es un fob esto es un fob espero espero que eso me les da van a ir a un gata y cae